En este vídeo te voy a enseñar cómo instalar Windows 10 en un ordenador. Para ello lo haremos a través de un pen. Ha de ser de al menos de 8 gigas. Lo colocamos en el ordenador, nos vamos a Google y buscamos Windows 10. Nos vamos al segundo enlace que es una página de Microsoft y bajamos donde pone descargar la herramienta. Una vez descargada le damos a ejecutar y esperamos a que se nos abre el asistente de instalación. Aceptamos los términos de licencia y de uso. Y en este apartado marcamos la opción de crear medios de instalación ya que crearemos la imagen de Windows en nuestro pendrive. Si tenemos marcado el checklist de abajo automáticamente reconocerá nuestra región y nuestro idioma y nos instalará Windows con esos datos. Si desmarcamos esta opción podremos elegir manualmente en qué idioma y en qué arquitectura queremos instalar Windows 10. Una vez hayamos puesto lo que queramos hacer le damos a siguiente. Seleccionamos unidad flash USB que es el medio en el cual vamos a instalar Windows. Seleccionamos la unidad del pendrive, en este caso es la E en mi ordenador. Le damos a siguiente. Y esperamos a que termine el proceso. Y en este punto ya tendríamos nuestro USB con el instalador de Windows preparado para poderlo instalar en cualquier persona. Pues ahora sí vamos a instalar Windows 10 en un portátil. Cogemos el pen que acabamos de utilizar para instalar Windows 10. Lo metemos en cualquier puerto USB del ordenador. Comentar que este portátil es el Lenovo que había cambiado el disco sólido por lo cual el disco está vacío, no tiene sistema operativo. Así que haremos una instalación limpia de Windows 10 en este portátil. Así que nos vamos al boot menú, al menú de arranque. Eso cada PC se hace de una manera diferente. En mi caso Lenovo hay una tecla especial para entrar en este menú. Seleccionamos el modo de arranque por USB para que lea el contenido del pen. Y esperamos a que se cargue, a que se inicie el instalador de Windows. Seleccionamos el idioma. Como ya habíamos creado una imagen en base al idioma que queríamos, nos sale el español. Así que le damos a siguiente. Confirmamos que queremos instalarlo ahora. Esperamos a que el programa de instalación se inicie del todo. Aceptamos los términos de licencia de Windows. Le damos a siguiente. Y en el tipo de instalación le daremos a personalizada, a la opción de abajo. Le damos. Aquí podremos elegir qué disco duro queremos utilizar para instalar Windows 10. En mi caso, como instalé un SSD nuevo, está el disco vacío. En otro caso, si tenéis otros discos, podéis seleccionar cuál queréis. Le dais a formatear. Tenéis un disco ya preparado para instalar Windows 10. Y confirmáis con siguiente. Pues esperamos a que termine el proceso. Sí que lo estoy pasando a cámara rápida, pero la verdad es que el disco sólido ya va más rápido aquí. Se nota lo que es la copia de archivos y lo que es la instalación. El porcentaje va muchísimo más rápido que con un disco convencional. Pues esperamos a que termine. Ya casi está. Y ya lo tenemos. Hay que dejar que reinicie el ordenador para que se termine la instalación de Windows 10. Ya casi está. Está haciendo los últimos preparativos para acabar de instalar Windows 10. Y si todo va bien, nos saldrá el asistente para acabar de configurar los detalles, la cuenta de nuestro ordenador que utilizaremos. Pues ya lo tenemos. Ya nos aparece el asistente de configuración que nos da la bienvenida. El proceso, a ver, sí que lo he pasado a cámara rápida, pero el proceso de instalar Windows 10 y en este caso con un disco sólido, la verdad es que ha sido menos de 10 minutos. Desde que he puesto el pen, he arrancado el PC, hasta que ya tengo aquí el asistente de bienvenida. Ha sido menos de 10 minutos, yo supongo unos 7-8 minutos. Sí que con un disco convencional seguramente tarde algo más, ya que la copia de archivos y la instalación tarda más. Porque yo lo he hecho en este portátil y en otros PCs y la verdad es que me ha tardado algo mejor en el proceso total unos 15-20 minutos. Pero bueno, como veis el proceso es muy sencillo, es crear una imagen en un pen, lo pones en el ordenador, arrancas en modo de arranque para leer ese pen y básicamente es seguir las instrucciones. Y como veis el asistente, pues básicamente es seleccionar el idioma, la región, poner un usuario y contraseña, si quieres activar ciertos servicios o no como el asistente Cortana. Y ya está, es prácticamente darle siguiente, siguiente y ya con esto tendremos el PC con Windows 10 instalado. Pues si te ha quedado alguna duda, déjamela aquí en los comentarios que intentaré resolvértela. Y si te ha gustado el vídeo dale a un buen like, te invito a que te suscribas al canal para no perderte los próximos vídeos y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo!